Albert Ellis sigue cosechando logros personales tras sus grandes actuaciones con el Girondin de Bordeaux y es que en la jornada 24 anotó su noveno gol en apenas 16 partidos disputados en la Ligue 1 siendo esta su primera temporada en dicho certamen, algo que es realmente impresionante pero más increíble es el dato histórico que otorgó el sitio Statsfoot de Francia sobre la Panterita quien sin tener conocimiento alguno se metió en los libros de la historia del Bordeaux tras anotarle a Lenz según este sitio de estadísticas Albert Ellis se convierte en el primer jugador en marcar 9 goles en sus primeros 16 partidos jugados con el Bordeaux desde el francés David Bellion en diciembre de 2007 vaya dato tan más impresionante, el Catracho sin saberlo realmente ha hecho historia en este equipo en su primera temporada, una locura considerando que las expectativas sobre el rendimiento del jugador tras su llegada a Francia no eran muy altas pero tras 16 encuentros disputados posee unos números de auténtico crack con su noveno gol se ha metido entre los 10 máximos goleadores del certamen muy cerca de estrellas que han dominado la liga de hace un buen tiempo como ser Kylian Mbappé que tiene 12 y Ben Yedder que es el actual líder con 14 goles el jugador se mantiene ahí en la pelea y asimismo busca ayudar a su equipo a salir de la zona del descenso pero a pesar de sus grandes esfuerzos la defensa del equipo no apoya en nada al Catracho por lo que su estadía en la primera división de Francia corre peligro Ellis en estos momentos no es un jugador de segunda división él ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es jugar en la Premier League algo que podría hacerse realidad en caso de que el bordeo se complique aún más y descienda por ahora el jugador se mantiene enfocado en seguir sumando goles y aportando al equipo para poder salir de la crisis en la que se encuentran y bueno amigos que opinan sobre la temporada que está teniendo el Catracho comenten y recuerden suscribirse a mi canal compartan este contenido con sus amigos denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región en el fútbol de la región